Hola, ¿qué tal? Te saludo Carlos Monroy de Marketing Digital Experto. En este video haremos un resumen de cómo funciona el marketing por internet. Si es a tu primera vez en mi canal, te comento que en este canal nos enfocamos a ayudar a personas como tú a generar ingresos por internet con marketing de filiados, utilizando las estrategias y herramientas adecuadas, tales como email marketing, embudos de ventas y otros más que te permitan alcanzar tu libertad financiera. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones, ya que estoy subiendo contenido constantemente y no quisiera que te perdieras de esta información. Así que sin más preámbulo, vamos al video. Ok, el día de hoy vamos a estar viendo cómo funciona el marketing por internet. Este sistema para hacer marketing o promocionar un producto a través de internet lo puede emplear una empresa o una persona que ya sea que esté trabajando en redes de mercadeo o marketing de filiados o alguna otra persona que esté queriendo promocionar o hacer ventas a través de internet. La manera correcta de hacerlo es a través de un sistema que vamos a ver ahorita. Entonces, esto básicamente comienza con un sistema. Vamos a trabajar un sistema que lo vamos a poner en este lado. Es el que te va a dar lo que es un flujo de dinero o lo que son ventas. Aquí vamos a tener lo que son ventas. Y esto más que nada sería básicamente lo que es un producto. Entonces, todo va a comenzar por esta parte, lo que es un producto que tú vas a elegir. En otros videos vamos a estar tratando los temas de cuáles son los pasos iniciales para comenzar con todo esto. Pero ahorita quiero hacer un video para que entiendan la mecánica de lo que es el proceso de marketing por internet. Entonces, vamos a partir de lo que es el producto que tenemos aquí seleccionado. Y lo que queremos hacer es que queremos llevar tráfico o vamos a querer que haya gente viendo nuestro producto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a generar ese tráfico a través de diferentes medios. Lo que vamos a hacer aquí sería utilizar las redes sociales. Es una forma de hacerlo. Redes sociales. Y las herramientas o plataformas que ya conocemos o las más conocidas pudiera ser Facebook. Facebook es una de ellas. Instagram. Instagram. Lo podemos hacer también por medio de un blog. Un blog. Eso ya no sería redes sociales, pero sería un blog. También lo podemos hacer a través de SEO, que es Search Engine Optimization o optimización de motores de búsqueda. Entonces, tenemos diferentes formas de generar tráfico. Lo que queremos hacer nosotros es llevar a lo que pudieran ser posibles prospectos a que vean lo que es nuestro producto, ¿no? Lo que es nuestro producto, pero a través de estas fuentes. Lo vamos a llamar fuentes de tráfico. Que es lo que tenemos a este lado. Entonces, una vez que nosotros generamos ese tráfico a través de estas diferentes plataformas, lo que queremos hacer o la forma como se debe de hacer es que nosotros no queremos llevar directamente a las personas al producto en sí. Porque esa no es la manera correcta. Se pudiera hacer, pero no es la manera en la que vas a obtener los mejores resultados. La forma en lo que quieres hacer es tú quieres dar o brindar algo de valor. Y la forma en la que se hace eso es de que normalmente ofreces algún tipo de obsequio gratis a tus posibles prospectos. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pues lo vas a hacer a través de una página de captura. Aquí le vamos a poner página de captura. Antes de que siga más adelante, lo que vamos a ofrecer nuevamente gratis o lo que comúnmente se ofrece a nuestros prospectos. Como para motivarlos a que ingresen a lo que es nuestra página de captura, pues normalmente se da un ebook con información referente a lo que es el producto. Y otra cosa muy importante es que todo lo que es el tráfico que estamos generando aquí de estas fuentes, ya sea que hayamos seleccionado a cualquiera de estas, un blog o Instagram. Tiene que ser de preferencia una audiencia que esté segmentada. O sea, no vamos a querer llevar a cualquier persona a nuestro producto. Vamos a decir que si estamos, por ejemplo, trabajando, promocionando algún tipo de producto relacionado con lo que es la salud. Pues no vamos a llevar a gente que no es interesada en cuestiones de salud. O si vamos a promocionar, por ejemplo, un producto relacionado con las finanzas, no vamos a mandar a gente que está interesada en cuestiones de salud. Entonces, tiene que ver una correlación de lo que es nuestro, la forma en que vamos a segmentar o la gente que vamos a mover hacia el producto con el producto en sí. Entonces, partiendo de esa parte, lo que queremos hacer aquí es que una vez que tenemos la segmentación, tenemos el producto y ya estamos brindando algo de valor, la parte que vamos a obsequiar, que ya sea un ebook o puede ser un curso, puede ser un video, lo queremos obsequiar. Eso va a ser algo gratis que lo vamos a hacer a través de una página de captura que indicamos aquí. Y que es la parte importante aquí de la página de captura, es que en la página de captura vamos a obtener dos cosas muy importantes. Una sería, vamos a obtener el email o el correo electrónico de la persona y el nombre, ¿no? O nombre y correo electrónico. Entonces, ¿para qué queremos el nombre y el correo electrónico? Pues esto básicamente lo que nos va a ayudar, esto, es de que con esto vamos a nosotros a poder empezar a construir, construir una lista de emails. Y para qué quiero eso, pues esa lista de emails me va a permitir a mí hacer un seguimiento con mis prospectos, porque no queremos nosotros, si no tuviéramos esta página de captura, en donde estuviéramos registrando el nombre y el correo electrónico del prospecto, pudiéramos tal vez hacer algún tipo de venta, obviamente sin esto, pero si la persona en ese momento no va a comprar, pues perdemos completamente la información del prospecto, ya no volvemos a verlo o es dinero que estamos perdiendo. Entonces, lo que queremos hacer es poder capturar esa información para precisamente, a través de lo que es un seguimiento con el correo electrónico, pues podemos seguir nosotros, estar en contacto con el prospecto. Y aparte, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Una vez teniendo lo que es el email, pues aquí la parte muy importante y crítica de todo esto, sería, ¿cómo le vas a dar seguimiento por correo electrónico? Hay una herramienta que es un autorespondedor o un servicio de email, pero le vamos a llamar un autoresponder de email. Lo cual, estos correos que están aquí, entran, estos correos que están aquí, entran a esta herramienta. Entran a esta herramienta y lo que te va a permitir aquí es dar el seguimiento. Ahorita vamos a ver cómo vamos a dar el seguimiento. Aquí nuevamente lo que va a suceder es que, una vez que ingresa al prospecto el nombre y el correo, tú tienes una base de datos o esta información que te está dando el prospecto, lo vas a meter a tu autorespondedor. De aquí de lo que es la página de captura, tú le vas a mandar normalmente a una página de venta. Página de venta o carta de venta que viene a tener toda la información referente al producto que tú estás ofreciendo. No los vas a llevar, como dije directamente aquí, sino los vas a llevar a través de lo que es tu tráfico, los vas a llevar a una página de captura. ¿Cómo los vas a empezar a jalar? Pues les vas a ofrecer algo gratis relacionado a tu producto para que la gente, pues, sea extractiva la oferta que tú estás poniendo en tu página de captura. Después vamos a ver lo que es una página de captura y cómo se crea y los elementos de la página de captura. Entonces, la gente entra aquí, te da su información, tú capturas su nombre, su correo electrónico, tienes a través de un autorespondedor, puedes dar un seguimiento y los llevas a lo que es la página de captura. Ahora el seguimiento, aquí lo bonito de esto es de que el seguimiento, tú lo vas a hacer a través de correos electrónicos. Tú vas a poder programar una secuencia de correos electrónicos y disculpen los dibujos, pero espero que lo entiendan. Vas a poder programar una secuencia de correos electrónicos y aquí lo importante o lo extraordinario de esto es de que esa secuencia de e-mails tú la vas a escribir por adelantado. No es que la persona te entregue su correo electrónico y tú todos los días estés escribiendo un correo electrónico y enviándolo. No, estos tú los vas a programar o los vas a escribir por adelantado, los vas a cargar a tu autorespondedor para que una vez que la persona te deje su información, si no es que te compra, porque lo vas a llevar obviamente directamente a la carta de ventas, si no hay una compra en el primer día, tú tienes una secuencia de correos que empiezan a llegar en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 4, día 5 e inclusive esa secuencia tú la puedes hacer por 7, 14, 30 días, lo que tú consideras, ¿no? Pero también tenemos que saber qué es lo que vamos a poner en estos correos. No nada más vamos a poner y decirles, sabes que cómprame, porque esa pandera no funciona. Más adelante también vamos a ver cómo nosotros programamos una secuencia de correos electrónicos para tratar de escalar una venta de algún prospecto que ya pasó por lo que es este sistema, ¿no? Entonces, si vamos a repasar aquí de lo que es la página de captura, obtienes el nombre, el email, obviamente cuando ellos te entregan la información, tú les vas a entregar lo que les prometiste, ya sea un e-book, un curso, un video, algo relacionado con el producto, tú al tener el nombre y el email, ya tienes esa información en tu autorespondedor para que tú des un seguimiento, al momento en el que te dan esa información, ellos entran a la página de venta de lo que es el producto, donde viene la información ya de la compañía, algo más detallado en qué consiste el producto, cuáles son los beneficios, el costo, toda la información que tú les vayas a ofrecer. Esa página de venta normalmente la va a proveer la persona que es dueña del producto o la compañía que es la que creó el producto, ¿no? O tú también la puedes hacer si crees que no es tan buena la carta de ventas que tenga el producto, tú también puedes hacerla, pero aquí en la página de ventas, pues es donde sería la venta final, ¿no? Pero como indiqué lo que es el seguimiento, lo vas a hacer aquí, a través de sus correos electrónicos, y pues aquí se espera que hagas la venta a través de este seguimiento, ¿no? Porque, como les dije, si no tienes este sistema de seguimiento, pues muy difícil vas a poder hacer la venta la primera vez, porque ya no estás capturando nada, o sea, si no tienes el sistema, tú lo puedes llevar a ofrecerles el producto, pero si en ese momento en específico no compran, tú ya perdiste al cliente para siempre, no lo vas a volver a ver y ya no tienes manera de darle seguimiento. Entonces, de esta manera, tú ya tienes su información y, como indiqué, le das un seguimiento, ¿no? Ahora, lo mejor de todo esto es que el sistema que tú tengas aquí, de preferencia, o el producto que tú estás ofreciendo, que es el que queremos que te dé la ganancia, sea un producto o un servicio que te otorgue ingresos residuales o ingresos recurrentes. ¿A qué me refiero? Es de que tú puedes estar vendiendo, por ejemplo, un producto físico que si te llegan a comprar, va a ser la venta nada más una sola vez y vas a recibir una cantidad de dinero, ¿no? Si estás hablando, por ejemplo, que estés trabajando con marketing de afiliados, pueden ser una comisión, no sé, entre lo que es el 5 y tal vez el 50%. Hay productos que te dan, inclusive, hasta más. Vamos a desdarnos un número, 50%, pero nada más una sola vez. Entonces, cada vez que tú vendes un producto, recibes la comisión. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si este sistema que tú tienes en lo que es tu forma de trabajar o en tu sistema de trabajo, es un producto en el que te va a dar ganancias residuales o ingresos residuales. ¿Por qué? Porque puede ser este, un paquete o un software, un software que estás vendiendo o promocionando que sea de paga, de paga mensual, como un servicio. Hay muchos softwares en los que tú no nada más vas a hacer un pago, sino que tu cliente va a estar pagando mes tras mes una cuota, una cantidad, no sé, 100 dólares tal vez o 50 dólares o 30 dólares, depende del producto. Entonces, en ese tipo de productos lo que vas a hacer es que como son de suscripción, tú vas a generar o vas a, pues sí, vas a generar un ingreso residual. ¿Qué significa esto? Que mes tras mes vas a estar ganando una comisión y si te fijas aquí, no sé si te dices cuenta, tú nada más tienes que hacer el trabajo o la venta inicial y mientras tu cliente se queda con lo que es el producto o el servicio, si lo contrata ya lo tiene y está trabajando con él, por decir así, está utilizando un software que tú estás promocionando y lo utiliza por todo un año, pues tú durante ese año, esos 12 meses, tú vas a recibir una comisión, siendo que tú nada más le bendices la primera vez y las demás veces ya están automáticos. Entonces, eso se recomienda aquí, que tengas un sistema que te genere ingresos residuales porque sea un producto de suscripción, un servicio y todo esto lo que te va a llevar, pues es a que generes pues dinero, ¿no? Que generes un ingreso con todo lo que hace este sistema. Ahora, el sistema este que tenemos aquí, la forma en la que yo armé mi sistema, estoy utilizando un producto que precisamente me genera comisiones residuales. si quieren saber o tener un poco más de información referente al sistema que yo estoy utilizando, les voy a dejar un link abajo en el video para que puedan ingresar y ver de qué se trata. Ahí lo van a encontrar. Si encontraron algo de valor en este video, si les sirvió, si creen que aprendieron algo, les agradecería que me dieran un like y pues voy a estar subiendo videos referentes a cómo generar ingresos por internet, fuentes de tráfico, marketing de afiliados. Este es mi canal, Marketing Digital Experto y los veo en el próximo video. Gracias.